... Intendente Francisco Gutiérrez, firmando el contrato para una obra que va a beneficiar a los vecinos del barrio José Hernández. Así es, estamos firmando la obra del pluvial del barrio José Hernández y Santos Vega, que es también del otro lado del Camino General del Grano, que es un barrio también importante, y que hace muchos años están pidiendo la solución del problema de la inundación, porque como acá estamos cerca del arroyo Las Piedras, cuando llueve copiosamente, esta zona se inunda toda, por falta justamente del pluvial, de una obra de infraestructura importante, estación de bombeo y demás. Bueno, esto que comprometimos hace un tiempo atrás, que vinimos trabajando, es un proyecto de obra muy grande, que incluso estuvo la discusión cuando fue la intervención de la justicia del juez de La Plata, que ordenaba cerrar la fábrica Masú, cosa que lo consiguió, y nosotros comprometimos para que no se cierre la fábrica hasta ahora, y además también todo lo que es la ambientación, la forestación, y el municipio cumplido con todo, el juez no. Bueno, entonces hoy está la obra que comprometimos con los vecinos, y también ha cumplido esta primera etapa, y hay una segunda que es la de pavimentación y carpeta asfáltica de todo el barrio, para que nadie más pise barro, después de tantos años de inundación, y calculamos que entre cuatro meses también está el proyecto de comenzar con los trabajos de la extensión de la red de cloacas, así que este barrio va a tener dos horas, tres horas muy importantes. La paciencia que se les solicita a los vecinos, porque es una obra que va a demandar algunas molestias aquí en el barrio, pero que finalmente redundarán en beneficios para ellos. Sí, son molestias, pero no demasiado complicadas, simplemente que toda obra de esta característica es una obra sucia, movimientos de tierra, desplazamiento de zanca para trabajar en seco, pero tampoco es demasiado complicado, siempre tomando la precaución de que ante una lluvia o algo el barrio no sufra ningún inconveniente, eso ya es propio de las empresas, se toma, aparte las empresas tienen una inspección de Nación, sobre la obra y una inspección de la Secretaría, más allá que creo que establecimos un buen diálogo con la empresa, hoy estuvimos reunidos antes de venir a firmar el convenio, para ya comunicarle a los vecinos cuando empezamos, por la ansiedad, ya el lunes estamos trabajando, haciendo el relevamiento final para ya, antes del fin de mes, si es posible, acá hay un compromiso del presidente de la empresa, de ya empezar la obra propiamente dicha. O sea, la obra hay que empezar por los estudios preliminares, para ver dónde va la traza, dónde conviene, dónde menos se afecta, pero después lo que la gente va a ver bien, es cuando se empiece el losangeo, eso que calculamos que va a ser para fin de mes, o antes si posible.